ok en otro recipiente vamos a tirar lo que es el papel ya triturado y sacarle la mayor parte del agua posible para poder trabajar en él sacarle todo el agua porque lo que vamos a necesitar aquí solamente es el papel triturado no el agua yo cuando le sacan así como lo que es la cuchara ya pueden avanzar con lo que es las manos para sacarlo ya más rápido tiene que dar algo así y así se va sucesivamente hasta acabar con todo con los pulpos vamos a ponerlo con el papel y encima la otra voy a ponerlo y ya Gracias por ver el video.